Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y en esta ocasión vamos a estar tocando un temita que teníamos tiempo que no tocábamos y es el de la minería ya que he visto que los programas se han optimizado mucho para mejorar el rendimiento y ha vuelto otra vez un poquito la expectativa con respecto a este tema bueno en nuestro caso yo trabajo como ustedes saben o para los que han seguido los videos del canal con una RX 580 es mi tarjeta de videojuegos pero vamos a hacer la prueba con ella el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción y se trata de Nighthash es un programa del cual ya yo había mencionado hace tiempo o había hablado hace tiempo sobre él y en esta ocasión es sumamente fácil de instalar lo único que tenemos que hacer primeramente es darle el enlace que te voy a dejar en la descripción vamos a darle a donde dice empezar y nos vamos a registrar con un correo electrónico una clave, confirmamos la clave bueno aquí están unas opciones para la clave darle a confirmar y a crear una cuenta ya luego de esto lo que ustedes van a hacer es volver a la página principal y van a hacer lo siguiente, van a poner intentar minar ahora van a poner aquí de nuevo intentar minar ahora dependiendo del programa que tengan si no han instalado internet de download manager le va a salir la descarga normal yo descargué el programa y por eso me sale esto yo nada más le doy a aceptar y iniciar la descarga no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado esperamos un momentico para que esta página detecte nuestro software y él nos va a decir más o menos un estimado de lo que él cree que podemos sacar por día entonces esperamos a que haga la detección vamos a esperar pues cuando quieras, cuando quieras bueno en todo caso mientras esto va detectando vamos a venir acá y vamos a buscar el programa 9hasp lo único que vamos a hacer es darle doble clic y ok descargan eso es para que él te dé un estimado más o menos de lo que es lo que tú vas a ganar por día detectando tu tarjeta gráfica también te permite hacerlo con procesador ya te voy a explicar como es el procedimiento para que veas más o menos cuánto puedes sacar con el procesador con procesador este programa solo te va a minar Monero y para Monero es recomendable tener Ryzen que te pueden optimizar un poco las ganancias si no tienes Ryzen no lo hagas así de simple entonces le damos a comenzar a minar y te va a descargar bueno ya como te dije te va a pedir el inicio de sesión para empezar a descargar el programa ya una vez hecho eso vas a descargar el programita que es este que está aquí 9hashminer una vez instalado lo único que vas a hacer es darle a 9hashminer y esperar a que haga la actualización algo que te voy a decir es que este programa la primera vez que lo inicia se tarda un poco en abrir tarda más o menos entonces te lo dejan descargando haciendo la actualización del software y el automáticamente después que termine te va a empezar a minar y una vez que empiezas a minar puedes ver tus resultados directamente en la página con el inicio de tu sesión yo tengo desde hace 3 días y he acumulado 1.90 con mi gráfica RX 580 algo que quiero comentarte y que podría servirte serte de utilidad es que por lo menos aquí comenzamos ¿verdad? él empieza a minar Ethereum porque yo lo puse de esa forma pero que es lo que pasa con este programa en particular que él va a minar la moneda que esté más fácil en ese momento pero hay una moneda que a veces cambia y es esta que está acá que le voy a decir en los plugins este es Nano Mina que cuando él empieza a minar me pone la tarjeta a 85 grados centígrados es algo que no me gusta y prefiero que trabaje tranquilamente luego que empieza aquí a 60 a 65 grados centígrados y está minando Ethereum sin o sea está trabajando la tarjeta al 100 pero no la está calentando como con el otro programa si quieren si a usted le pasa lo mismo ustedes sencillamente vienen acá en plugin y le dan aquí a esta casillita y ponen un instalar solamente este en Nano Mina en Nano Mina y en B Mina son los únicos que van a desintalar para que él quede automáticamente descargando Ethereum cuando usted le dan a Play se abre esta ventanita acá y ya ahí él está minando como les dije no recalienta la tarjeta gráfica como ven aquí y aquí le dan más o menos un estimado de cuánto pueden sacar por día con una RX 580 de 8 GB pueden sacar entre 5 y 0.5 y 0.7 por día que es como ustedes están viendo acá ya si empiezan a hacer este trabajo voy a en el siguiente video de minería les voy a enseñar cómo pasar lo que han minado a su billetera vamos a intentar acumular por lo menos 10 dólares 10 o 15 dólares porque en verdad no sé cuánto es el mínimo de retiro pero sé que esta página es confiable ya tiene más de 5 años trabajando en línea y no ha tenido ningún inconveniente entonces es una página totalmente confiable en ese aspecto otra cosita que quiero decirles que es vamos a buscar aquí calculador calculadora Ethereum para que vean algo aquí interesante vamos a ver si es este o es este o es este tenemos esta y esta misma este este enlace también se lo voy a dejar en la descripción ¿qué es lo que pasa aquí? vean este pequeño ejemplo en cuanto a aquí tenemos varias monedas que se pueden minar tenemos Ethereum Bitcoin y Monero si ustedes vienen acá en el programa le dice ¿a cuánto está minando? a 8.5 GHz si yo activo esto y le doy Play él también me va a decir ahí va a empezar mi namonero como están viendo y me va a decir ahorita en un momento a cuánto GHz está minando mi procesador esto que le estoy enseñando ustedes deciden si quieren ponerlo a hacer eso es un promedio dejando todo el día 24-7 la computadora prendida entonces ustedes ven si vale la pena si es rentable y aquí como pueden ver tenemos que estar minando a 580 GHz esto es una tontería esto no da nada entonces venimos acá colocamos aquí 566 quitamos que ya habíamos quitado el consumo por batiaje y fíjense que al mes nos va a dar 1.41 GHz por día no estaría dando un promedio de 0.04 por día para mí eso no es rentable tener el procesador al 100 para ganarme una tontería entonces yo lo dejo deshabilitado y solamente voy a dejar utilizando la tarjeta gráfica que tampoco es que sea una ganancia exorbitante pero por lo menos podría ayudar en algo y a eso lo dejo a su elección el programa viene totalmente configurado no tienen que hacer absolutamente nada como les dije solamente registrarse y suscribirse al canal porque en lo que tenga la cantidad mínima para retiro voy a hacer videos de cómo hacer los retiros desde como les dije hace un momento recuerden desinstalar el NB Miner porque pone su tarjeta gráfica a sudar entonces bueno amigos eso es todo por este video espero que les haya sido de utilidad si tienen alguna duda sugerencia comentario para eso está la caja de comentarios y bueno nos vemos en un próximo video